Continuamos con Nostre Sport, vamos ahora con nuestra sección de entrevistas y tenemos el privilegio de contar con la presencia de Sugoi Uriarte, subcampeón del mundo y campeón de Europa de judo. Muchas gracias por venir Sugoi. Gracias a vosotros. Cuéntanos un poco, ¿qué se siente al lograr tanto éxito dentro del deporte como es en judo? Pues no te lo crees. Hace unos años, cuando vine aquí a Valencia con 18 años, me dicen que llegaría a los resultados que he llegado y no me lo creería. Pero bueno, una vez lo has conseguido te parece algo normal. Es un deporte que supongo que habrá que dedicar muchas horas de entrenamiento y será muy duro, ¿no? Sí, más o menos. Nosotros entrenamos de lunes a sábado unas cuatro horas de media, entre cuatro o cinco horas según la temporada. Cuéntanos un poco cómo ha sido, estamos aquí con Sugoi Uriarte, casi podría decir recientemente llegado de Tokio, ¿no? Del campeonato mundial que has disputado hace dos semanas, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquitito cómo ha sido la experiencia en un lugar donde se respira, judo. Sí, en Tokio es muy complicado, saca un buen resultado debido a que los japoneses, ahí es el judo el tercer deporte, por lo tanto son unas estrellas. Y este año es la primera vez que podían competir dos del mismo país por peso, por lo tanto había dos rusos, dos japoneses, dos coreanos. Mi peso había unas 80 personas y al final perdí semifinales. A mitad de combate tuve ahí una lesión y el bronce estuvo muy disputado, pero volví a perder con el que perdí la final el año pasado y no pude traerme la medalla. El mongol Kashvatthard, ¿no? Sí. El rival que te ha ganado dos ocasiones, ¿esto te pone algún problema ya psicológico para los próximos torneos o más pique que nada? Tres, tres, porque el Internacional de Moscú del 2009, la final, también me ganó. Especialistas con él ya, ¿no? Espero que él la esté conmigo en un tiempo y, no sé, pienso que ya tengo más o menos la táctica clara para ganarle. Lo que pasa es que como me lesioné el codo en la semifinal no pude hacer la táctica que yo quería, pero bueno, aún así estuvo ahí ahí el combate y ya creo que la próxima vez habrá que ganarlo. Su campeón mundial, ¿no? El año pasado campeón europeo también en Viena, si no equivoco. ¿Cuántos títulos, no? Con 26 años. Sí, la verdad que ha venido todo de golpe. Casi debuté internacionalmente. En 2007 quedé tercero Europa a su 23, que es menor de 23 años, y a partir de ahí también quedé segundo en la universiada, que es como una olimpiada universitaria, y ha venido un poco todos los resultados de golpe. Y este quinto puesto en el mundial, que hablábamos antes, que tiene más mérito incluso porque, lo que tú decías, ¿no? 80 participantes, la verdad es que tiene incluso más mérito que una posible olimpiada. Es diferente, debido a que en la olimpiada se clasifican los 20 primeros del ranking mundial, por lo tanto al final los 20 primeros del ranking mundial, más aparte 5 invitados de algún país, igual invitan a uno de Andorra o a uno de Chipre, unos países así un poco raros, pues ahí la participación es mucho menor. Por lo tanto, con menos combates puedes conseguir la medalla. Tienes dos entrenadores, si no equivoco, ¿no? Salvador y... Y Yosvani. Y que, ¿cómo es el acompañamiento de ellos? ¿Qué te dicen? ¿Qué no te dicen? ¿Cómo te alientan? ¿Qué te acompañan? ¿Cómo es un entrenamiento de judo? Es difícil, debido a que Yosvani un poco es el que está con nosotros por la mañana y por la tarde en el físico y Salva es un poco el coquito del club, que es muy inteligente y a nivel táctico preparamos mucho los combates y es una persona que siempre acerta. Cuando te dice algo no te lo tienes ni que plantear, lo haces y ya está y el 100% de las veces está bien dicho. La relación a veces es difícil, debido a que tú estás bastante apretado ya de entrenar, bastante cansado, encima te exigen más y a veces te dan ganas de mandarlos a tomar por ahí, pero bueno, hay que aguantarlo y la verdad que siempre tienen la razón y es un honor tener esos dos entrenadores. Bueno, y cuéntanos un poco, porque supongo que también habrá sido difícil siendo vasco tener que venir aquí a Valencia, ¿no? Con 18 años a entrenar. Sí, lo que pasa es que en Valencia tenemos la suerte de tener un club muy fuerte que es el Valencia Club de Judo, pienso que es el mejor club de España y por lo tanto yo con 18 años si quería optar a los resultados que he conseguido ahora tenía que venir a Valencia, que era el mejor club. Por lo tanto me vine y una decisión acertada, debido a que en la universidad también estudia en la Universidad Politécnica Valencia, me han tratado muy bien y estoy muy a gusto y ahora soy un valenciano más. Uno cuando es pequeño tiene que seguir deportes, estar ante el fútbol, baloncesto, algunos tenis, siendo muy pequeñitos. ¿Qué pasó por la cabeza de Uriarte cuando era pequeño para practicar judo? Yo hacía de todo. Y somos cuatro hermanos, mi hermano mayor lo apuntaron a judo, luego mi hermana y luego fui yo. Pero yo hacía ciclismo, fútbol, atletismo y judo. Y al final me quedé, dejé el ciclismo, me quedé con atletismo, fútbol y judo y con 16 años ya estaba entre fútbol y judo y al final el judo. Pienso que al ser un deporte individual, pues que muchas veces tú consigues las cosas o tú pierdes las cosas. Muchas veces yo en fútbol era bastante bueno, pero igual yo me pasaba de lado a lado corriendo en el campo mientras algún compañero pasaba y solo quería marcar el gol. ¿De qué jugabas cuando eras futbolista? Yo de pequeño de punta, de nueve. Y poco a poco fui bajando un poco la posición y al final acabé de medio centro. Y jugué en el deportivo a la vez y se me daba bastante bien, pero al final me decidí por el judo. Tienes una alternativa a su gol si decides retirarse del judo algún día, ¿no? Para ir por el fútbol. Es muy difícil. Cuéntanos también cómo ves un poco el nivel de España internacionalmente en judo, ¿no? Porque tenemos también a Ana Carrascosa y a Ana Blanco. Tenemos en el peso de Ana Carrascosa además hay otra valenciana, Laura Gómez, que está en cuarta y quinta en el ranking mundial. Y cualquiera de los dos puede ir a la Olimpiada y hacerlo muy bien. Laura tiene 26 años, o sea que tiene toda la vida por delante y pienso que va a conseguir muy buenos resultados. Y luego, eso, Ana Blanco también quedó su campeona del mundo el año pasado. Cecilia Blanco ha quedado quinta del mundo este año. A nivel femenino tenemos un equipo muy bueno. A nivel masculino es más viejo el equipo y ahora están saliendo un poco los resultados que he tenido yo. Y tiene que venir una generación por detrás, pero a nivel internacional el judo español cuenta con un buen nivel. ¿Cuánto tiempo le dedicas habitualmente a los entrenamientos, competiciones, entre todo lo que abarca y todo lo que conlleva el judo? ¿Cuánto tiempo de semana o diario le dedicas a esto? Sí, por las mañanas entrenamos de dos a dos horas y media y por las tardes de dos horas y media a tres más o menos. Entrenamos de lunes a sábado, lo que pasa es que muchas veces estamos de campeonato. El 20 de noviembre, por ejemplo, vamos a Abu Dhabi, luego en diciembre vamos a Corea, a Japón y a China. Entonces también tienes muchos campeonatos, muchos viajes y casi el tiempo es total lo que le dedicamos. A veces me pregunto, hay también un mensaje para los estudiantes, que a veces justifican no estudiar porque no tienen tiempo. O tú entrenas, tú viajas, tú tienes competiciones, a todo esto, ¿te da tiempo para estudiar? Sí, lo que pasa es que hay que planificarse muy bien. Nosotros los entrenamientos físicos intentamos hacerlo a las doce y media al mediodía para poder ir a clase a primera hora. La última hora te la tienes que saltar siempre, pero bueno. Luego después de estudiar, en vez de dormirte la siesta de dos horas, te tienes que poner a estudiar. Luego vas al entrenamiento por la tarde, al venir de entrenar en vez de ponerte a ver la tele, aunque este programa lo pueden ver, que tampoco ocupa tanto, pues tienes que estudiar. Y la cosa es organizarse bien y ser el mejor en los estudios y en el deporte. No vale excusarse en los estudios que soy deportista de élite y en el deporte excusarse que soy universitario. Pienso que hay que organizarse bien y entre las dos cosas intentar hacer las dos cosas bien. De mi parte me queda preguntarte, para que la gente sepa, que nos cuentes, ¿cuál es la carrera que ha elegido Uriarte? Yo empecé una ingeniería técnica industrial de electrónica, la probé bastante rápida, así saqué los tres años con proyecto y todo. Luego hice organización industrial, que son dos años más, que es ingeniería en organización industrial. Y estoy a la espera de presentar el proyecto porque hice un máster al terminar organización industrial de logística y distribución, que son dos años. Por lo tanto, la tesina del máster y el proyecto final de carrera de organización lo voy a entregar junto y es lo que estoy haciendo ahora. Ahora ya es más relajado porque no necesitas horarios de ir a clase y eso. Es una preparación en la que vemos que tiene su goy a pesar de su falta de tiempo. Y yo quería preguntarte así, por último, aparte de la preparación física que requiere el judo, yo creo que la importancia psicológica la hablábamos antes también. Cuéntanos un poco qué pasa por la cabeza de un judoka cuando está luchando. Parece difícil y tienes que estar concentrado porque son combates muy cortos. Sí, pasa de todo por la cabeza. En los cinco minutos que dura un combate tienes que estar alerta de todo, de sus técnicas, de la técnica que tienes que hacerle tú. Y mucha gente prepara mucho a nivel físico y a nivel técnico, pero lo que da la diferencia muchas veces es el nivel psicológico. Y hay gente que lo descuida y yo, para mí, es mi gran cualidad la cabeza que tengo, que pienso que soy muy frío y tengo una buena cabeza. Desde que nos habías confirmado que ibas a estar aquí con nosotros, estuvimos ahí investigando un poquitito acerca de quién es o cuál es la figura de su goy Uriarte. He visto artículos en el país, también en las provincias, en muchos periódicos de renombre que tiene aquí Valencia. ¿A quién eres reconocido? ¿La gente te conoce? ¿Cómo es la vida de una persona que quizás si fuese fútbol uno es reconocido con los títulos que tiene? Pero con los galardones que tienes, ¿te van a la gente por aquí por la universidad, tus compañeros además de ellos y te dicen, ¿qué tal? ¿Tú eres el de este? Es difícil. Nuestro deporte, que tampoco se ve mucho, no es minoritario debido a que el judo sí que tiene muchos participantes, pero a nivel mediático, quitando el fútbol y el baloncesto, pues todos los demás deportes, no te conoce la gente. A nivel de la universidad, pues sí que me conocen más o menos, entre los amigos, los compañeros. En la facultad también saben que hay un judoka, igual me conocen con el judoka. Luego este año me han dado mejor deportista universitario, que es por el expediente académico y los resultados deportivos. Entonces en la universidad me han puesto en las máquinas de Coca-Cola y todo eso que sale en mi imagen. Entonces ya alguno me había dicho... Y luego también salí hace poco en Teledeporte, en la 1 y la 2, un reportaje que me hicieron. Entonces sí que lo ha visto bastante gente y alguna de ellas me dice, ¿tú haces judo? Pero poquito. Bueno Subui, pero no te vamos a robar más tiempo. Seguro que a partir de ahora, entre lo de la Coca-Cola y este programa, la gente te va a empezar a saludar seguro. Te vamos a invitar a que vuelvas cuando quieras, estás invitado siempre. Y nosotros continuamos con nuestro Sport. Vamos a seguir con la información deportiva.